...en la agenda de este miércoles los polémicos proyectos de modificación de la ley de régimen electoral y de fideicomiso público, cuya aprobación en primera lectura se le dio un tratamiento de manera ordinaria que violenta la constitución a juicio de los bloques de diputados del PLD y de la fuerza del pueblo que adelantaron que no votarían por la pieza en segunda lectura. Vladimir Núñez amplía la información. El poco tiempo que resta para culminar esta legislatura ha sido el obstáculo principal para que la Comisión de Asuntos Electorales pueda debatir y rendir un informe ante el hemiciclo sobre la reforma electoral y someterlo a la consideración del pleno de la Cámara Baja. Siempre abogamos para que esta iniciativa comenzara por aquí, por la Cámara de Diputados, pero no se nos escuchó en esa ocasión y lo decía porque en la comisión permanente de Junta Central Electoral que yo presido estábamos trabajando el tema. El diputado Elías Huesin Chávez, quien preside la comisión que tiene a su cargo el estudio del proyecto, dijo que solo prorrogando la legislatura se podría sancionar la iniciativa. Queremos la comprensión de los medios de comunicación, de la sociedad, en el sentido de que este es un tema que no se puede resolver de un día para otro y que vamos a hacer un trabajo para que después el Tribunal Constitucional no nos corrija lo que hemos hecho aquí, como se hizo anteriormente. El proyecto de modificación a la ley de régimen electoral fue consensuado en 43 puntos en el Consejo Económico y Social. De manera que parece ser que el presidente va a prorrogar, si es que hay interés, si tiene interés, porque la Junta tiene plazo muy fío porque en junio se inician las primarias. Por eso que se habla aquí de las leyes posibles, porque tú quieres un artículo, el otro quiere el otro, al final lo que hay que hacer es lo que se pueda, ¿verdad? Llegar a un consenso y darle la mitad a uno, la mitad al otro, pero nunca se puede satisfacer a todo el mundo. Otra de las iniciativas que ha generado controversia y que este miércoles no formó parte de la agenda en la Cámara de Diputados fue el proyecto de fideicomiso público. Ya veremos si alguien se anima a declararlo inconstitucional porque pensamos que era una ley orgánica y que se votó como una ley ordinaria. Es una ley ordinaria. No afecta a ningún derecho fundamental, no afecta a ningún tipo tributario, por lo que es una ley ordinaria. Incluso el PLD en el año 2011 la aprobó de manera ordinaria. La pieza legislativa se encuentra agotando el plazo de las 24 horas cuando se sanciona en primera lectura al no ser declarada de urgencia. Se estima que el proyecto de fideicomiso público sea incluido en la agenda de este jueves en que la Cámara de Diputados tiene previsto a partir de las 11 de la mañana para desarrollar su última sesión de la segunda legislatura ordinaria del 2022. Vladimir Núñez Noticias.